Tu sueño Siempre Así del principio Al fin Always Mi corazón Grita que viva Always Que nuestra memoria No olvida Siempre Dios sabe que te Diré Mira Si amor falta En la vida Hoy más que ayer Te quiero Todavía Hoy Y más Allá de nuestras Vidas Contigo siempre Comienza Un nuevo día Always Seré Seré quien te guarde La espalda Always Serás quien proteja Mi alma Siempre Oiré Oiré tu silencio En mí Dime Si amor falta En la vida Que hoy más que ayer Me quieres Me quieres Todavía Hoy más Allá de nuestras Vidas Di contigo Es siempre Es siempre Un nuevo día Que el sol Renace Al alba Always Después De la vida Seguir Así Always Un nuevo día